1, 2, 3, 4 Háblame de ti Deja tu voz Mi alma conseguir No sé si a mi amor Le llega el sol O si este es el final Dame un poco de tu fe Hazlo de manera que No sienta como cambiar Los años a mi ser Mi amor Si pudieras ver... No Thanks por ver el sol Gracias por ver el video